Que está todo en orden, ya está a camino en su casa Y en más o menos 15-20 minutos tendréis una nota de prensa con toda la información Todo el mundo con el que tenemos contacto recibiréis en vuestro email y si no por teléfono ¿Vale? Venga, gracias ¿Vale? Generalmente En la nota de prensa lo distribuiremos ¿Vale? Y ni aquí Torres ¿No se ha presentado? No, no lo sabía Pero había convocado a la prensa, ¿no? Es un plante mediático en toda regla y yo creo que a partir de ahora inevitablemente empezarán las comparaciones Con otro gran astro mediático que es Messi, ¿no? Él hizo el paseillo entrando al juzgado y Cristiano Ronaldo pues ha entrado y ha salido por la puerta de atrás Parece una vergüenza ya que Cristiano no aparezca, que eso más o menos yo creo que sí que lo esperábamos Pero creo que el portavoz o el abogado podría habernos dado algo más de información ya que me parece que había aquí un exceso de gente Más de 150 medios para prácticamente nada Al parecer Cristiano ha decidido por sus propios motivos no salir o él o su equipo de comunicación a última hora Ha sido una decisión personal, entonces yo la verdad es que no lo entiendo Creo que para él es algo que le puede venir mal porque creo que a él, a Cristiano, le puede venir muy bien dar un ejemplo de transparencia Decir que todo está bien y no lo ha hecho Ha tenido que salir uno de su equipo de comunicación a hablar por él que creo que a él, a su imagen, no le viene para nada bien Se ha montado un espectáculo, una parafernalia, lo podríamos llamar esperando a que hablase cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo No tenía por qué hacerlo, nos anuncian, nos comentan que lo va a hacer, que nos vamos a organizar para que se haga mejor Y finalmente lo único que nos dicen es que está camino a casa, parece más broma que cualquier otra cosa ¡Gracias! ¡Gracias!